Tú tan alta, yo tan bajo, y alcanzarte así no puedo. Tú tan rica, yo tan pobre, rico solo en sentimiento. Todo el mundo nos separa, por los distintos senderos. Pero el amor es tan fuerte, que el poder del mundo entero ya guía. En el final del camino, con mi corazón te espero. Y tú tendrás un altar, un palacio hecho con besos, que reinará junto a mí, porque el mundo será nuestro. Eres luz y yo soy sombra, que en la noche se fundieron. Tú eres mar y yo soy río, que se juntan aunque lejos. Todo el mundo nos separa, por los distintos senderos. Pero el amor es tan fuerte, que el poder del mundo entero ya guía. En el final del camino, con mi corazón te espero. Todo el mundo nos separa, por los distintos senderos. Pero el amor es tan fuerte, que el poder del mundo entero ya guía. En el final del camino, con mi corazón te espero. Porque sé que tú me quieres, porque sé que yo te quiero.